buenos días muchas el día hoy me encuentro aquí con los lustradores con los limpiabotas le ando mostrando los chalecos vengan aquí ya les muestro ahí esto les parece les parece así como está ahí corte así corto muy largo muy largo eso así llega a la cintura a la cintura a la cintura ok o sea que sería sólo aquí digamos pero si está bien así con la con la pitilla verdad yo pienso yo pienso que la cintura muy corto porque porque si la metían así de brazos se se iban a sentir más acalorados en cambio estas tienen aquí suelto y si ustedes quieren pueden amarrar pero trae corre aquí las letras es pinta pues si trae hey como es chaleco y que el chaleco dice que no carga pinta aquí ni que en camarada tiene que hacer así simplemente ajá es que estas son las que hacen ahí ajá y no será bueno el chaleco que se ponga solo el botón aquí también también yo no sé yo no sé cómo es que la muchacha es que esta pregunta ajá es mejor con el tiro camisa entonces exacto solo que como el chaleco y aquí atrás te señala como limpia y aquí adelante con botón y para si lo quieren ustedes y sus dos bolsas aquí lo quieren a bolsa o aquí aquí ve aquí no solo como lo estás diciendo pero con las bolsas aquí ve aquí con las dos bolsas así como está este ve estilo estilo pues estilo camisa lo único porque es como las camisetas es que mira pues así se ha visto el chaleco también ajá es que estos son como son como gabachas algo así algo así no sé qué dicen para mí está bueno dos botones aquí y la bolsa aquí dos botones como al estilo al estilo camisa si puede ser un botón aquí y un botón aquí pero como llega hasta aquí se pone un botón aquí y otro botón aquí de botón y la bolsa aquí es cerrado ajá bien no no es cerrado alguien por ahí está hablando con botón aquí es que eso llega por aquí ajá me llega me llega eso me gustaría esa es otra de las cosas todos ya definimos con la señora y vemos el color ya es que es color azul o sea solo vamos y definimos este es lo que queremos este es azul como ella sabe bien su trabajo es porque imagínese una luna ajá él se queda en la luna y tiene toda la luna aquí nos hacemos lo que deberían hacer es un par de representantes para no ir todos a veces la mayoría están si que si que no ve ahorita ve un caso que sucedió ahorita todos a mí me están echando la boleta y donde todos ahí es tomar una decisión y ahorita van contra mí es así o no es así Miguel? es así no es así igual va a suceder en esto todos van contra mí ahorita si pues la cuestión es que todos estén de acuerdo yo quiero que todos estén de acuerdo que color como lo quieren con botón con botón azul si azul marino ajá estará la señora para ir a ver de una hora si vamos vamos de una vez vamos de una vez donde más o menos queda solo bueno aquí venimos con todos los limpiabotas vamos a ir con el que va a ser los chalecos eh será que se va bien? si vamos pues vamos pues vamos a ir bien hable jajaja 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 aquí es lo que está aquí es lo que está aquí viene el gas el gas no queda pintar su plazo bueno ahorita vamos a hablar con con el señor no es lo que está pudiendo terminar ah no 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 o no 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 Buenos días, Claudia, buenos días. Fíjese que ayer venimos a hablar con su papá, su papá, ¿está? Sobre unos como chalecos que él nos mostró. Si no estoy mal, son esos que están ahí de los Spider-Man. Entonces ellos querían venir a verlo, ¿verdad? Porque era para ellos. Entonces, no sé si se los puede mostrar. Sí, solo que ahí está mala imagen. Estas son para niños. Pero él me mostró unos grandes. Eran solo blancas, ¿verdad? Ajá, cabal. Son estas. Son así, miren. Yo traí su bolsito acá, entonces ustedes ya se las colocan así. Ya pueden guardar ustedes algo aquí, cualquier que lo que más utilicen o incluso el cambio, ¿verdad? O el dinero que ustedes guardan. Ah, ¿por qué no se acerca a usted? Porque María, ¿qué le haces? Es que la mayoría sí. Mire, a ver, yo pienso, lo que nos cuesta un poquito es amarrar esto, ¿verdad? Ajá. Cuando empezamos, lo tenemos que amarrar, ¿verdad? En cambio, el otro que viene al estilo es el poner un botón y, ¿sabes? Camisa. Poner al estilo camisa, pero... Al estilo camisa. Ajá, pero siempre hay gabacha, este, es chaleco. Ajá. Entonces, un botón aquí, dos botones y las bolsas aquí. Ah, ya. Ajá, entonces yo empiezo, no sé si usted puede poner la nuestra, ¿verdad? Este, ¿será que sí lo puede trabajar su... su sastre? Mire, pues nosotros, yo le tendría que preguntar a él a ver qué me dice. Ya. Ajá, porque lo que pueden hacer si no quieren amarrarlo aquí... Porque estas pitas son un poquito más pequeñas, ¿verdad? Se les pueden hacer madrana en las pitas si ustedes quieren. No le ofrezco de que se haga madrana aquí porque no todos tienen el... Exacto. Unos son más gorditos que otros, pues. Entonces, para ponerle el botón. Incluso aquí, sería ahí, creo que... No tiene usted la muestra, no importa el color y todos los asuntos que tengan ese estilo para poder hacérselo ver a todos y que todos decidan. Está bien o no, al menos en el caso de mí sería así. Solo agarro, no lo ponen así o no. Usted dice más o menos... Ellos dicen, ajá. Así. Así dicen ustedes, ¿verdad? Así mero, así mero. Así mero, así mero. Y miren, así mero. Así mero. Así mero. Ahí está. Así es. Se estire el piquen de abonacero. Exacto. Simplemente es una bolsa aquí, la otra bolsa aquí y en vez de este se va un botón o tres botones. ¿No quieren así con eso? Sí, sería bueno. El problema sería lo mismo que yo les explicaba acá. Porque todo tiene que ser a la medida de cada quien. Ah, si es posible, venimos y toman medida y... Sí, exactamente. Así es. Yo voy a hablar ahorita con mi papá. Yo voy a llamar a que es el azul. Sí, ya, así. Cada quien solo nos dice cuándo. Cada quien viene así como venimos hoy, ve. Se le toma la medida de aquel, aquel, aquel y por último. ¿Y en qué color? El color sí es definido, es un color azul. ¿El color es azul? Azul, azul marino. Ah, vaya. ¿Ya habían hablado a mi padre con él? Sí, ajá. Ayer habló. Así mero. Ah, vaya, está bien. Sí, porque este no está bueno. ¿Pero usted calcula que sí puede hacer el sastrezo? Bien, va. Sí. Ajá. No quiere que lleve nada de esto, ¿verdad? Solo el... No, solo azul sería atrás van a ir unas letras. Sí, señor. Y atrás sí va unas letras como que se diga limpia botas tu neca. Sí, porque mire, si este se me da gracia, pero mire cómo me cae. Ajá, sí pues. Sí, pues esos tendrían que estar medidos, ¿verdad? Está demasiado gorda. Ajá. Está a la izquierda cada una. Ah, sí, está grande. Ah, bueno, ellos sí. Sí. Igual y persona creo que... ¿Por qué no lo aprobamos? Sí, ¿por qué no lo de para probarte una vez? Estoy bien, señor Pelé. Que se lo prueben los más gorditos. Sí, no, así como yo digo. Sí, porque así hacen un estándar una vez. Exacto, así como yo, gordita la panza. Ay. Toda la panza. Calidad. ¿Aquí de sol? Ahora pruebe sentarse. Porque como tiene el... Ajá. Para ver si no se le va a abrir. ¿Cómo el botón? ¿Cómo se le va a abrir? Ajá. Es diferente que con el crash. Así también. Aguant, se quedan. Con ponerle bien al Felipe, porque de verdad, no por vos, disculpen. No por vos se le dice caballo. Es que de verdad no se pueden ni arreglar las cosas. ¿Ve? No se abre. Eso. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces sí. Entonces sí son 3, 4, 5. 5 así y 5 normales. Así como es. Así, ve. Nelo bien, senta la gavacha. Tocá esto. Ajá. 5 así como es. Ahí está. Lo darás ahí, ve. Ahí está. Ahí estamos definidos eso. ¿Qué dices? ¿Están definidos? Sí. Ahora vamos con las playeras. Ahí estamos. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices, hermano? Queda. ¿Para pensar mi canina? Por favor. Queda, pa. Un poquito más. No. ¿Qué le queda cabal? ¿Qué le queda cabal? Ah, no. ¿Un poquito más también? ¿Para sentar? Un poquito. Sí, un poquito. Ajá. Cabal, una pulga y medio. Una pulga. Que les quede flojo para que no les haga mucho calor. Ajá. Y que pudo tapo, pudo tapo. Es que se va a tener que quedar apretado. Ajá. No puede que quede algo flojo. No tiene que quedar flojo. Florinda mesa. Entonces sí que les aumenta un buen... Sí, pues. Entonces usted sabe que son 1, 2, 3, 4, 5 los que vamos a quedar un poquito más de este. Ahí los demás, pues, creo que una medida. Bueno, entonces ya venimos a tomarle las tallas aquí a los señores limpiabotas. Están muy contentos, ¿verdad, mi amigo? Ah, claro, sí. Contento y feliz porque alguien nos está patrocinando y esperamos que Dios los bendiga y todo. Muchísimas gracias, Ángel, Arce y... Marce, Ángel y el costeño. El costeño y Blanca, ajá. Y Blanca, muchísimas gracias. Bendiciones a toda su familia y a cada compañero también. Creo que están contentos y felices y le agradecemos bastante. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Siempre, muchas gracias. Siempre, muchas gracias. Se lo agradecemos bastante. Muy agradecido. Estamos preocupando de nosotros, ¿verdad? Siempre, muchas gracias. Que Dios te lo bendiga a cada uno. Bueno, entonces ahí estamos. Se les va a comprar un chaleco, playera y se les va a mandar a hacer gorra también. Entonces, bueno, esto ha sido todo, Bayani. No sé si querías decirlo. No, solamente darles las gracias por la colaboración y pues cuando les hagamos la entrega se los vamos a dar a conocer. No, 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 no.